Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chela y me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas se escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Música Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Me traté de besar, me pegas tu sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barco de la mediocridad Vamos a avanzar eso, los temas de cumbiecita para todas las parejitas, para todos los amigos Vamos a bailar cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia con sabor Cumbia con sabor Música Música Yo la tengo que calmar Le voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es peligrosa, yo la tengo que calmar Le voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Cumbia, 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 cumbia Pero con la cumbia, cumbia Música 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 La cobra es un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Le voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es peligrosa, yo la tengo que calmar Cumbia, 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 cumbia Y sé que la voy a encantar Música 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 Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumbo Música 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 Y yo soy el aventurero y yo soy el aventurero y yo soy el aventurero y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas me les cuiden no respondo Música 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 El mundo me importa poco, que hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, y soy de lo más sincero, yo tomo Cerveza y me pongo a bailar, lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals, también zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaetó les bailamos compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suérele esa guitarra compa Ricky Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta Compa Ricky, ¿y a usted cuáles le gustan compa? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis, las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán, las de Monterrey, las de Yucatán, las de Veracruz Y las de Saltillo, las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también compa Ricky Y salen al acordeón compadre Aventurero yo soy Y apalárese Que el bajo sesto me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde Hermosillo yo vengo cantando así Para asegurarte que todos tenemos Bomba para brincar, bomba para bailar Bomba para gozar, bomba para brincar Dame que me guste el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas mujeres me digan Y quiero que toda mi gente me tenga Cuervo, alma, sangre, valor Y bomba para brincar, bomba para bailar Bomba para gozar, bomba para brincar Dame que me guste el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y quiero que toda mi gente me tenga Cuervo, alma, sangre, valor Y bomba para brincar, bomba para bailar Bomba para gozar, bomba para brincar De nuestro apellito, nobrar sin que el contacto mi gente Que reba esa tercera hora, si señor Oh, dile mal Porque yo quiero que tú bailes en la bomba Porque yo quiero que tú doces la bomba Porque yo quiero que tú bailes en la bomba Yo quiero que túirituales en la bomba Ven a bailar, ven a gozar Para asegurarte que todos tenemos bombas para brincar Bombas para bailar, bombas para gozar, bombas para brincar Y a mí que me guste, para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y quiero que toda mi gente me tenga el cuerpo, alma, sangre, valor Y bombas para brincar, bombas para bailar, bombas para gozar, bombas para brincar Y a mí que me guste, para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y quiero que toda mi gente me tenga el cuerpo, alma, sangre, valor Y bombas para brincar, bombas para bailar, bombas para gozar, bombas para brincar Mira, 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 bombas para brincar, bombas para bailar, bombas para gozar, bombas para brincar Bombas para brincar, bombas para brincar, bombas para brincar Aquí se acaba la bomba Y para que le bailen Este es el vaquero ¡Vamos! 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 Y báilale con los elegantes de creer Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música Música Para todos compañeros, el saludo Música Para todos amigos de Coahuila Música De Guanajuato, para el mundo, la cumbre coca Música Para la música de Monterrey Comare compare Música También para los amigos de Guascalientes Música 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 Para mis amigos de Oaxaca Música Música De lo que se ha solicitado en esta noche Complaciendo con mucho gusto el contacto norte A bailar, a disfrutar A la antigüedad Música 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 Es pasión que tiene y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenazna, besos, bolas y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, patina y patina Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Uy, si no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Con plancierto, con mucho gusto y estamos, continuamos ¡Ánimo! Con saxofonia corrió noiga Pero vamos a bailarla pa' que se nos quite la flojera Se llama el son de la rabia Que venga, que venga la música Son de la rabia, dicen ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Sicanos fríos conocidos! Son de la rabia, son de la rabia ¡Cómo suena, primo! Son de la rabia, son de la rabia ¡Oye! Con suena, con suena, con suena Con suena, con suena, con suena, con suena ¡Cómo suena, primo! ¡Échale! Con suena, con suena, con suena, con suena Como suena, como suena Es el sol A retitititamente en vivo Como suena, como suena Sombreros arriba, sombreros arriba Que suena, que suena bonito Como suena esa, se llaman los capulines, oiga Se llaman los capulines para seguir bailando en ese nocio completamente en vivo Como suena, que suena esa, se llaman los capulines, oiga Como suena, como suena Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía, lo sabía, que suena completamente en vivo Como suena, como suena Como suena, como suena Lo sabía, lo sabía, lo sabía, que suena Vamos a hacer la música, muchachos Vamos a hacer la música ¿De lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, que suena la música, oiga Que suena bonito, se llaman las billotas, van a bailar La que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos presentan completamente en vivo Arriba la pachanga, dice La raza de Bustamante, ahorita comprocemos con Ezequiel Coronado Esa raza de Bustamante Esa raza de Bustamante A toda la raza de Bustamante Los familia completamente en vivo La raza de Bustamante, ahorita comprocemos con Ezequiel Coronado La raza de Fátima, ahorita comprocemos con Ezequiel Coronado Sombreros arriba, arriba los sombreros, sombreros Arriba los sombreros muchachos, arriba A la raza, a los arriegan Que suena bonito Suba, suba, suba Los familiares presentes, saludos A la raza, a los morales Como se baila, como se baila Vamos a marcar la música en esa noche Vamos a marcar la música, me primo, la raza de la laguna Que yo no te doy cariño, que es mi culpa que te alejes de mi Que me he ganado tus gritos, y que tus días yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel, y mis mentiras arreglaban los momentos Que por idiota perdí nuestro amor, y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua reina mía, si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás, y te afloraba la felicidad Tocaste el punto, ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento, si esta es nuestra realidad Y esta es nuestra realidad Conjunto nube Siempre sales con lo mismo Yo también miento, no hay por qué discutir Que nunca toco tu piel, y como quieres si yo ya no soy tu dueño La desventaja es que ya no hay amor, y eso no puedes entenderlo No te mordiste la lengua reina mía, si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás, y te afloraba la felicidad Tocaste el punto, ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento, si esta es nuestra realidad Es cumbia, a bailar, a disfrutar, tabaco, y cumbia va Y se vino al ritmo y el sabor ¡Ah! ¡Ratito! Andar a gusto, eh ¡Sabrosito, mami! Así es, así es Báilame la cumbia, tócame la cumbia Báilame la cumbia, tócame la cumbia Báilame la cumbia, morena Que quiero en esa noche contigo bailar Voy a resplandarte las velas Con Ron y Lama, pues en la madrugada Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, dale, jiji! Juan Pablo Iberra y su esposa Conchita ¡Saludos! Báilame la cumbia, tócame la cumbia, báilame la cumbia, tócame la cumbia Ya te he usado en mi camisa y esa mesa más no se van a acabar Pero si tú tocas la cumbia yo me lo contigo hasta la madrugada Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena Y eso sigue, sigue ¡Puñe tu ritmo! ¡Sale el table! ¡Es aquí del cerro de la campana, saludos! ¡Ánimo! Báilame la cumbia, tócame la cumbia, báilame la cumbia, báilame la cumbia, báilame la cumbia Báilame la cumbia, morena que quiero esa noche contigo bailar Con el resto en donde las melas con ron y la macu es el amacru, morena Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena Con tabaco y cumbia, ma Con tabaco y cumbia, morena Con tabaco y cumbia, favorita Y danos, saludos Vamonos, ellos y seamos, seguimos Y llegaron los elegantes de Jerez ¡Y que suelten la bota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Dicen que no sepan que hasta hay las malas Dicen que nació en el rato mamaanny jajaja ¡La manito para arriba! 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 ¡Fíjate! ¡La manito para arriba! 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 Cuidachillos, la gente no me moque, la gente no me moque, la gente no me moque, compañiazo. Alegro de rinconada. Familias de puentes, feliz viaje. Alegro de ingenieros, Francisco, saludo. Eso. Alegro de ingenieros, Francisco, saludo. 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 ¡Gracias! 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 Esta buena muchachitica, salta a dar su ventanítica Esta buena muchachitica, salta a dar su ventanítica A ella le dice que es cítico, ella que no tico, me contesta tico A ella le dice que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Y que se oiga bonito mi respuesta Ella estaba muy bonita, parece una virgencítica A ella le dice que es cítico, ella que no tico, me contesta tico A ella le dice que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Música 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 Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Música 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 Sin lograr, convencerte, que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida, aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos, llorar y reír Tanto tiempo, perdido Caminando entre espinas, sin lograr, convencerte, que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida, aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos, llorar y reír Música No me olvides corazón que no me he ido, simplemente no me quedo Música No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Música Y si me olvidas corazón empieza después, cuando estés cubierta de jamás Música De momento corazón, te olvido del amor, no le pongas muchas llenas Música No me olvides, si me olvidas que maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar Música No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Música Y aunque te vayas de mi lado, sigas llamando Luz Ávila Música No me olvides corazón que no me he ido, simplemente no me quedo Música No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Música Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de jamás Música 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 Música